¡Paco, esa barrera no está a nueve metros ni de lejos! ¡¿Qué esperaban?! ¡El árbitro pide a la barrera que retroceda! ¡Gol! ¡Vaya zapatazo! ¡Un gol fabuloso! El portero ya estaba batido en cuanto pegó al balón con el pie. La jugada tuvo el mejor premio posible, Paco. Manolo, creo que el portero pudo hacer algo más. En casi todos los goles de falta de preguntas, si al menos pudo colocarse mejor. Pero en cualquier caso es un golazo.